de la carrera, porque convivió por tu mismo, por la hora de la carrera, entusiasma el equipo tras los resultados de la fórmula latina. Formuleros, ¿Cómo están? Bienvenidos, es semana de carrera, doblete en circuito callejero, lo que vamos a tener en los próximos días, viene Bakú, viene Singapur, muchas cosas que se están moviendo dentro de la fórmula uno, entre pilotos, miembros de equipo, obviamente los puntos, las peleas por el campeonato, ¿No? Cambios en los autos, hay mucho que está todavía sucediendo en la fórmula uno, el campeonato está al rojo vivo, ¿No? Y por supuesto que aquí estamos en fórmula latina para contarlo todo, pero además, en este episodio tenemos a un invitado latino, por supuesto, orgullo mexicano, Santiago Ramos, vamos a escucharlo más adelante, porque tuvimos una plática con el piloto de fórmula tres, que muy ameno, y contándonos. Nos va a sorprender. Sí. Nos va a sorprender. Contándonos buenas, buenas experiencias y buenas cosas, que me parece que más allá de lo que vemos en pista, ¿No? Porque para eso está que lo vemos cada fin de semana cuando se corrió la fórmula tres, pero conocer más al ser humano, ¿No? Que creo que es lo que nos regaló en esta entrevista, así que bueno, pues sin más preámbulo, vamos a arrancarnos ya, porque si no, este episodio va a ser eterno, y creo que hay mucho que contar. ¿Cómo estás, señor Mejía? ¿Qué tal, chicos? Sí, bueno, expectante, ¿No? Por lo que se viene en cuestión de horas, porque estamos en noche de lunes, aquí en Europa, y es cuestión de horas para que se dé esta rueda de prensa en la que el equipo Aston Martin finalmente va a dar la gran noticia. La más importante, pienso yo, que han dado hasta ahora, porque sí, ficharon a Fernando Alonso y eso fue una gran noticia, aparte que llegó como un bombazo en medio de las discusiones con el PIN, y de repente, pum, aterrizó en Aston Martin, el bicampeón del mundo español. Pero lo que ha venido sonando, Adrian Nui, Aston Martin, es una realidad, y es algo que nos ilusiona con que haya otro actor de primer orden en la Fórmula 1. Obviamente es muy temprano para decir si esto va a funcionar o no, qué tan rápido puede funcionar, porque estamos hablando de que todo esto se está poniendo junto antes del cambio reglamentario de 2026, y Nui va a llegar a principios del próximo año suficiente tiempo para empezar a influir en el coche de 2026, donde van a tener el nuevo motor Honda, llega gente de Mercedes, Andy Cowell, que era el genio de los motores de Mercedes en la era turbohibrida, bueno, él ahora tiene un cargo muy alto dentro de Aston Martin. Enrico Cardile, que fue responsable del chasis con el cual Ferrari dominó el inicio de la era del efecto solo de la Fórmula 1, bueno, ahora también está con el equipo Aston Martin y va a empezar a trabajar con ellos el próximo año. Entonces, eso por mencionar solo algunas de las cosas que van a empezar a engranar y a ver qué tan rápido, a ver si ese super equipo que está armando, Lorenz Stroll, le da la oportunidad de hacer algo que muy pocos han conseguido, ¿no? Bueno, en su caso, comprar el poder ser campeón del mundo de la Fórmula 1, porque ha gastado mucho dinero, él y sus socios, para llegar hasta aquí, pero no es solo dinero, hay mucho trabajo detrás, hay una visión, hay una idea de que haya un nuevo integrante, un nuevo nombre al tope en la Fórmula 1, y ojalá que se dé. Demasiado temprano en 2026, tal vez demasiado tarde para Alonso que ahí ya estará rozando los 45, pero bueno, no sabemos. La 1 o la 33, ¿no? Sí, no, no sabemos. La 1 o la 33. Bueno, o el tercero, que sería incluso más importante, ¿no? Pero pues si viene el tercero, ahora 33, antes de eso seguramente. Entonces, creo que es una muy buena noticia para la Fórmula 1. Personalmente no lo esperaba, yo pensé que o era Ferrari o nada, tal vez Williams, pero pero se ve que Lawrence Stroll, a ver, por algo, ese señor Stroll es el hombre de negocios que es, ¿sí? Ha sido capaz de persuadir a alguien que difícilmente pensábamos iba a irse al equipo donde tiene a su hijo como uno de los pilotos, ¿no? Que sabemos que no es el material de campeón del mundo que incluso ha dicho Fernando Alonso, es un excelente piloto, muy bueno, pero no lo vemos como el que va a llevar a Ston Martin al título. Entonces, qué bien, qué bien por la Fórmula 1, y a ver cómo se empieza a dar esa historia cuando ya empieza a trabajar con ellos a principios del próximo año. Es un hecho que Red Bull lo echa de menos, y todos los equipos de los que se ha ido han decaído, ¿sí? Luego han recuperado, pero pero es alguien clave en un equipo, sobre todo en Red Bull, porque estuvo prácticamente desde los primeros días. Entonces, emocionado por esa noticia, y emocionado porque viene Bakú y Singapur, dos circuitos que siempre dan muy buenas carreras, en particular Bakú, que estaba a hacer la octava visita de la Fórmula 1, estuvimos ahí, chicos, en 2016 para la inaugural, en la que Checo Pérez fue uno de los principales protagonistas, porque se subió al primer podio de la Fórmula 1 en ese gran premio de Europa, que fue la primera carrera que se corrió luego como el gran premio de Azerbaiyán. Es correcto. Cris, ¿cómo estás? Ya una larga intro de Diego, pero siempre con mucho gusto de saludarte. Pero muy interesante, como siempre, y me deja algunas perlitas. Primero, Fangio salía campeón a Alonso, así que tranquilamente, ¿no? Podés seguir un poquito más. Y después una pregunta, que si bien vos lo explicaste muy bien, obviamente esto es un proyecto y todo en la Fórmula 1 se proyecta a largo plazo y se piensa esta incorporación de Newey como para tener un buen equipo y un buen auto, digamos, no me sale la palabra. Bueno, un conjunto, un conjunto ideal a partir de 2026. Pregunto, de repente, ¿cuánto tiempo tarda desde que dibuja Newey hasta que se reflejan los relojes, ¿no? Hay un tiempo, ¿no? De dibujar hasta que se refleja en la pista el resultado de ese genio de la Fórmula 1, de los que ya prácticamente no quedan, ¿no? Porque hay mucha gente súper capaz en la Fórmula 1, pero de este nivel y de la vieja escuela ya prácticamente es el último, ¿no? Porque los demás fueron quedando en el camino, incluso gente muy capaz que no ha sido tenido en cuenta durante un tiempo que sí podrían haber seguido mucho tiempo más vinculadas a la Fórmula 1, pero bueno, no han logrado o no los han dejado continuar en el esquema. Newey, sí, y a fuerza de mucho trabajo, capacidad y excelentes resultados en todos los lugares en los que estuvo. Entonces, bueno, es de esperar que no sea diferente esta oportunidad, ¿no? Hay que ver cómo se prepara cada equipo, quién cae mejor para el nuevo reglamento, porque eso tampoco lo sabemos, quién llega mejor posicionado para la nueva Fórmula 1 2026, porque bueno, vos podés tener un auto rápido, pero después bueno, aparece otro motor que funciona mejor y se empieza a complicar un poco el tema, ¿no? Así que, como decíamos, es un conjunto de cosas, pero bueno, obviamente, Stroll está juntando, como hizo toda la vida, lo mejor que está a su alcance para lograr su objetivo y veremos qué dice el futuro en este aspecto. Por lo pronto, como decía Diego, la mirada puesta en este fin de semana y en el siguiente, dos eventos muy lindos, muy interesantes, muy desafiantes, donde es fácil golpear el auto y donde, bueno, obviamente vamos a poner la mirada desde este lugar del mundo en todo lo que pase en la pelea de este interesantísimo campeonato del mundo y obviamente también en Checo y en Franco Colapinto, sobre todo en Franco en este caso, que va rumbo a su segundo compromiso en la Fórmula 1, sumando experiencia que sigue siendo escasa, ¿no? Claro, es una pista donde la pericia y el talento, bueno, dos pistas, donde la pericia y el talento del piloto son fundamentales, ¿no? Y algo vital es la confianza que tengan en su auto, algo que veníamos hablando desde el episodio pasado, Max y Checo no están teniendo con el RB20, ¿no? Es importante sentir esa conexión con el auto, ¿por qué? Porque pasas tan cerca del muro, estás tan al límite en cada vuelta, que el que tú tengas ese balance, esa configuración, esa puesta a punto correcta, que te permita conectar con el auto, que tú sepas cómo te va a responder en cada una de las situaciones, en cada una de las curvas, es mucho más importante, no que deje de serlo en un circuito fijo, pero es más importante, dada la cercanía con el muro en un circuito como lo es Bakú, como lo es Singapur. La pregunta es si Red Bull ha podido encontrar la solución a ese problema, ¿no? Seguramente trabajaron a marchas forzadas estos días en la fábrica, quiero pensar que están avanzando, ¿no? No sabremos hasta que obviamente los veamos en pista y veamos si han podido o no encontrar algo, pero sí decía Helmut Marco que no creía que se viera en estas próximas carreras, ¿no? Que sería hasta la gira americana donde a lo mejor veríamos ese cambio. Pero independientemente de eso, pensando en los problemas de estas últimas, de últimas carreras, porque mucho se ha dicho, oye, ¿por qué no Red Bull vuelve a ese auto, esa versión de auto con el que estaba en la primera parte de la temporada? Bueno, uno, pues los demás han mejorado bastante, entonces ya sería un auto lento, ¿no? Entre comillas, pero también ese auto, y pensando en los circuitos urbanos, no iba también en los circuitos urbanos, ¿eh? Recordemos que también tenían, o sea, esas fechas que estaban marcadas en el calendario de Red Bull para, con la posibilidad de tener un mal fin de semana, eran justamente las pistas callejeras o semicallerjeras, como lo fue Australia, Mónaco, ¿no? Por la cuestión de los bordillos, por las, como las vibraciones y los saltos que llegaba a tener el auto, entonces, creo que ni volviendo al pasado, ni la situación actual, beneficiaría a Red Bull en este momento, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, lo que de alguna forma me hace pensar que podrían más o menos resolver el tema en Bakú, en alguna medida en Singapur, es que, a ver, los, son dos circuitos que tienen un perfil de curva muy marcado, ¿sí? No es como que tienes una amplia gama de curvas y entonces, si te va bien en las lentas, no te va bien en las rápidas, que es uno de los problemas que ha tenido Red Bull y que están teniendo casi todos los equipos con su coche, algunos logran encontrar ese equilibrio entre ambas, pero es algo que tienen que trabajar de fin de semana a fin de semana, ¿no? Que obviamente lo trabajan antes en el simulador, pero que a veces en la pista se encuentran con situaciones que en la realidad, pues, salen de repente y no estaban dentro de las posibilidades que mostraban las simulaciones, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que sea ese perfil de curva muy marcado, ¿sí? Bueno, Azerbaiyán, casi todos son curvas segunda, tercera, 90 grados, no hay realmente curvas largas donde ese tema aerodinámico como que sea mucho más complejo, ¿no? Creo que por eso podrían resolverlo. Obviamente está el tema de la rigidez del coche en balanceo que, pues, quedó manifiesto y que Checo lo ha dicho desde Mónaco, quedó claro que eso era un problema del coche, que tal vez lo teníamos antes, pero que salió mucho más a la luz este año en Mónaco. Entonces, yo creo que con todo lo que han aprendido, entendido en todo ese tiempo, siendo, digámoslo, optimista de cara a Red Bull, como que podrían tal vez resolverlo, ayudados también, hay que decirlo, en el caso de Checo, es el circuito Checo Pérez 100%, o sea, 70% de efectividad en el podio, en sus participaciones en este escenario que mencionábamos antes, su primera aparición allí, clasificó segundo, tuvo una penalidad de cinco lugares porque había roto el cambio en la práctica libre tres, en un choque, pero acabó en el podio. Y el año pasado allí consiguió la que es al día de hoy su más reciente victoria en la Fórmula 1, en un fin de semana, en el que ganó dos carreras de Fórmula 1, porque fue el estreno del formato sprint en su versión actual, y él ganó las dos carreras, que veníamos de dos poles de Charles Leclerc, que si miramos el histórico del Gran Premio, son tres poles consecutivas en las últimas tres ediciones de la Fórmula 1 en Bakú, para Ferrari con Charles Leclerc. Entonces, a una vuelta es un tema, en carrera, bueno, ya se verá, pero es un circuito en el que Checo, más que en cualquier otro, pensaría yo, puede darle ese plus, ¿no? Porque es un circuito en el que incluso ha colocado en apritos a Max en estos años que han estado juntos, ¿no? Entonces, ojalá que todo eso sumado dé para que puedan tener un fin de semana mejor que lo que supuso Monza, que ha sido, pienso yo, el punto más bajo de este año para Red Bull, que sí, estuvo la paliza que le dieron a Verstappen en Sandburg, pero estaba segundo. Aquí estamos hablando de que no estaban ni lejos, remotamente, de acercarse a una posición de podio, que tal vez este fin de semana pueda ser algo más posible. Singapur, el año pasado fue otro punto bajo, el año pasado ninguno de los pilotos de Red Bull pasó a la Q3 en Singapur, de hecho, el único piloto Red Bull que estuvo en la Q3 fue Liam Lawson, con el segundo equipo de Red Bull, entonces, ese sí, aunque también tenga un perfil de curva bastante marcado, puede colocarlos en más apuros que vacuno, así que veremos, ¿no? Y como dices, los problemas que se entienden hoy, las soluciones llegan semanas, a veces meses después, y por eso Helmut Marco ha dicho que hasta Austin, ¿no? Porque basados en lo que creen que entendieron y saben, los tiempos de fabricación, etcétera, dan para que no antes de ese mes de octubre puedan tener ya incorporadas partes, mejoras sustanciales que ayuden a que el coche haga lo que no está haciendo en este momento y les dé, pues, la confianza a los pilotos, ¿no? Que eso es importante lo que marcas, ¿no? Que teniendo ese perfil de curva tan, tan marcado en Bakú, que que logren colocar el coche en esa ventana en la que tanto Checo como Max tengan la confianza para atacar, porque en Bakú, si no tienen la confianza, pues no, no vas a rendir, te va a tocar darte un margen, no vas a poder empujar tanto las entradas, pasar tan cerca de los muros, y allí, en algunas zonas como en la zona de la ciudad antigua, tienes que prácticamente ir rozando los, las barreras. Sí, sí, totalmente, yo puntualmente yendo a lo de Bakú, porque uno dice siempre, ¿no? Callejeros, no hay que pegarle a la pared, y es un poco los efectos que produce un circuito de estas características, pero acá también siempre que tener en cuenta que no solo es esto de esquivar los muros y tratar de ir al límite sin pegarle a la pared, sino una bloqueada te arruina la carrera, te pasas de largo para volver otra vez, para retomar, es un lío si podés girar el auto, mientras tanto sigue transcurriendo la carrera, o sea, cualquier error, aunque no golpees el auto, te hace perder una eternidad en este circuito, ¿no? Hemos visto errores incluso de pilotos de primer nivel, vos mencionabas algunos, pero hemos visto situaciones de, bueno, roturas como pasó en ese momento de neumático con Max, pero hemos visto los dos Red Bull chocarse en la frenada, hemos visto a Hamilton cometiendo un error en la regada donde termina ganando Checo, hemos visto errores de Klerk dándole en esa famosa curva 8 a la pila de neumáticos, y cuántas otras situaciones con pilotos de los más destacados de la Fórmula 1 equivocándose en las calles de Bakú, ¿no? Así que circuito que no perdona equivocaciones, seas el mejor o estés aprendiendo, y es uno de los puntos que hay que poner ahí un poco en la bolsa cuando empiecen a darse ya desde el primer entrenamiento hasta el momento del Gran Premio. El que menos se equivoca es el que gana también a veces, ¿no? Te puedo dar una radio y me dices de quién fue, porque fue en Bakú. I am stupid. ¿Max? Betel y Hamilton también estuvieron en su momento, pero esa no. Leclerc, Leclerc. ¿Te acuerdas de Leclerc? Ah, la de golpe, la que dije recién. Cuando venía haciendo cupo, esto va a ser la primera, por la primera victoria de Leclerc. Lo rompió todo. I am stupid. Sí, sí. Es cierto, tenés razón, no me acordaba. Pero bueno, ahí fue también la de, este, la, el enojo de Betel con Hamilton. Uy, cuando le echó el coche. Ah, eso estuvo bueno. Estuvo bueno, esa carrera fue una locura, una locura. Oigan, antes de seguir con otros temas, quiero que escuchemos, por favor, a Santiago Ramos. Estuvo con nosotros, hablando, compartiendo muchas cosas, entonces vamos a escuchar al piloto mexicano que terminó decimosexto en su primera temporada en Fórmula 3, con una pole en Imola y un podio en Monza. Así que bueno, pues, les compartimos esta entrevista con Santiago y volvemos, porque hay que hablar de las papaya rules, ¿eh? Bueno, formuleros, pues, como les veníamos contando, tenemos hoy un invitado, está Santiago Ramos con nosotros, Santiago, piloto mexicano, que acaba de terminar su temporada en Fórmula 3. Así que bueno, pues, Santiago, bienvenido a los formuleros, siempre los formuleros nos están preguntando por los pilotos latinos, por estas estrellas del automovilismo que vienen empujando, quienes nos van a estar representando, así que bueno, pues, ahí está, le estamos cumpliendo los formuleros con la con la presencia de de Santi aquí con nosotros, así que bueno, pues, bienvenido, Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, Giselle, muchas gracias por invitarme, la verdad es que yo ya estaba esperando, dije, a lo mejor van a invitar y a lo mejor no, finalmente me llegó mi invitación, entonces, bueno, muy contento de estar aquí. Uy, ¿cómo han sido estos días ya después de de terminar la temporada? Obviamente ahorita vamos a entrar en detalles, vamos a entrar en 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 los highlights, ¿no? De de esta primera temporada en la Fórmula 3, pero bueno, ¿cómo han sido estos días? Ya terminó, ¿no? El 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 ver lo que lo que lograste, el cómo te sentiste, todo lo que implica, ¿no? El reto que fue eh eh de competir en la en la Fórmula 3, así que bueno, ¿cómo podremos ser como este pequeño resumen de lo de lo que ha sido? Bueno, la verdad es que ha sido una temporada muy desgastante, ¿no? Tanto física como mentalmente, o sea, todos los aspectos muy desgastante, entonces, bueno, ahorita que acabamos, yo creo que fue hasta enfermo me sentí, ¿no? Yo creo que soltar toda la presión me definitivamente me ayudó, eh, sobre todas las últimas carreras que fueron prácticamente muy seguidas, o sea, hubo un hubo un un buen un buen fin de semana tras otro y luego fue Monza el el espacio y sabía que Monza iba a ser importante, ¿no? Teníamos que hacer una buena chamba, llevaba mucha presión, ¿no? De de hacer buenos resultados, pero no no acabar consolidando el podio, no acabar consolidando el resultado, y bueno, entonces yo sabía que en Monza tenía esa presión extra, y bueno, cuando finalmente acabé el fin de semana, creo que fue una una explosión de sensaciones y sentimientos, eh, felicidad, tristeza, y y bueno, eh, la verdad es que ahorita ya estoy aquí en México descansando un poco, intentando preparar lo que se viene. Bueno, me sumo, para saludarlo a Santiago, gracias por estar con nosotros, eh, y mi pregunta cada vez que hablo con pilotos que están empujando ahí para meterse en el gran circo de la Fórmula 1 y eh, cuando tienen su oportunidad de Fórmula 3, siempre apunta a la complejidad de lo que es esta categoría, que me gustaría que nos des tu punto de vista, porque uno tiene que lidiar con otros pilotos que están justamente en la misma carrera, con grandes presupuestos muchas veces, eh, eh, tratando de todo llegar al mismo objetivo, en una categoría difícil, eh, donde también uno tiene que ir aprendiendo cómo es el comportamiento del neumático, algo clave, y lidiar con un auto que no es fácil de llevar. Contanos un poco la experiencia, ¿no? De, de este camino en la Fórmula 3, y cómo te estás llevando con todo esto. Sí, así es, Cristian, como tú dices, es una categoría muy, muy compleja, sobre todo yo creo que algo que, que diferencia mucho a la Fórmula 3, FIA, de la Fórmula 3 regional que competí el año pasado, yo creo que es la cantidad de, de tiempo que tienes en pista, ¿no? Realmente el tiempo, digamos, útil en pista es mínimo, sobre todo por el tema de desgaste de neumáticos y eso, la degradación es bastante, bastante notable, entonces, hay circuitos en los que tenemos a lo mejor una vuelta en la free practice y dos o tres intentos de vuelta rápida en cual, en cual, y entonces, todo eso complica mucho, ¿no? Sobre todo porque muchas de las pistas no las conocemos, para mí el coche era nuevo este año, entonces, el coche nuevo, pista nueva, complica todo un poco, ¿no? Y, y creo que ese es el, el desafío y el reto más grande de la Fórmula 3, que, que es poco tiempo, eh, tienes muy poco margen de error, realmente si cometes un error en la, en la free practice o en la cual y te cuesta muy caro para todo el fin de semana, y bueno, es una, una categoría en la que tienes que ser capaz de, de encontrar ese extra en cual y arriesgar, arriesgarlo todo, pero al mismo tiempo asegurar la vuelta, ¿no? Porque los márgenes son muy, muy, muy estrechos, sobre todo este último año, creo que era la última generación de Fórmula 3, entonces, eh, los equipos obviamente, después de tantos años trabajando con el coche, lograron encontrar, ¿no? El balance, lograron encontrar la dirección de, de la puesta a punto del coche, entonces, los gaps entre los equipos y los coches eran muy, muy reducidos, entonces, todo eso, a veces una décima te hacía una diferencia de diez lugares, entonces, tenías que buscar esa, esa vuelta en cual y la vuelta mágica, como decimos, y, y, y no equivocarte, porque si te equivocas te cuesta carísimo, y al final, en un fin de semana de F3, si clasificas afuera del top 12, se acabó tu fin de semana, entonces, es importante siempre tener eso en mente, y, y bueno, me pasó en un par de ocasiones que clasifique afuera del top 12, y realmente acabó siendo un desastre el fin de semana, ¿no? Entonces, sí, es, para mí yo creo que lo que más complica todo es, es, es ese tema, ¿no? Que tienes muy poco tiempo en pista, y, y sobre todo a los pilotos que son, eh, nuevos en la categoría, nuevos en algunas pistas, es más complicado que para otros. Santi, gusto saludarte, bueno, nos hemos estado viendo este año en los, en los circuitos, ha sido realmente un privilegio poder seguir tu temporada de estreno en la, en la Fórmula 3, eh, para quienes no conocen nada de Santiago, bueno, Santiago es muy joven, aloventina, apenas 20 años, era su primera temporada en la Fórmula 3, en su tercer fin de semana, en la categoría, consiguió su primera pole, y cerró el año prácticamente, bueno, con su mejor resultado, en el podio segundo, en, en el templo de la velocidad de Monza, ha sido parte del equipo que ha consagrado como campeona Leonardo Fornaroli, que es un piloto que ya trae experiencia previa en la categoría, y obviamente, en algún momento, Santiago ha tenido que también hacer ese rol de soporte, o sea, las oportunidades de, de título de su compañero de equipo, y han hecho colectivamente un gran trabajo, ¿no? Cuando se tiene, eh, un piloto que claramente trae la experiencia, y de alguna forma Fornaroli era como el favorito del equipo en principio, aunque por velocidad a veces tú lo estabas desbancando en la primera parte de la temporada, pero, pero claro, eh, a veces necesitas esos compañeros que te empujen, ¿no? Y en buena medida tú lo hiciste, creo, Sante, durante buena parte de, de la temporada, ¿no? ¿Qué, qué destacarías como lo, lo más importante que te queda en términos de tu crecimiento como piloto durante todo este año, junto al equipo traído en esta muy competitiva y muy complicada Fórmula 3? Sí, bueno, antes que nada, Diego, saludarte otra vez, hace poquito nos vimos, eh, gusto saludarte, sí, la verdad es que creo que es algo muy importante, ¿no? Tener, tener compañeros de equipo competitivos y rápidos, creo que muchos lo pueden ver como algo malo, ¿no? O sea, a lo mejor hay pilotos que lo toman como una amenaza, yo al contrario, creo que ha sido, podría decir, me atrevería a decir, ha sido de las primeras veces en mi carrera en dos años, que he tenido dos pilotos que son igual de rápidos, son extremadamente competitivos y, y bueno, son pilotos por Naroli con experiencia, Sammy, también era su primer año, pero la verdad es que yo este año me quedé impactado, ¿no? Porque creo que ambos pilotos eran rapidísimos y entre los tres nos empujábamos, ¿no? Hasta en el simulador la competencia era, era extrema, ¿no? A ver, ¿quién puede encontrar ese poquito? Y los márgenes siempre eran muy, muy reducidos y lo mismo, llegabas a la pista, los márgenes siempre estaban muy, muy reducidos, entonces bueno, creo que definitivamente es algo que ayuda, ¿no? Porque siempre hay algo que el otro piloto va a ser mejor que tú y viceversa. Entonces, al final de cuentas, la Fórmula 3, la Fórmula 2, la Fórmula 4 son categorías de aprendizaje, ¿no? Y lo importante es aprender para llegar bien preparado a la categoría buena que es la Fórmula 1. Entonces, siempre entender, ¿no? Todos los pilotos tienen su diferente tipo de manejo, creo que Fornaroli tiene un estilo de manejo un poco más agresivo, Sammy era un poco un punto medio y ya era un tipo de manejo mucho más suave y más fino. Entonces, había ocasiones en las que, ¿sabes qué? Donde había mucha degradación, no, pues tenemos que intentar adaptar el tipo de manejo al de Santiago, porque es el que mejor cuida los neumáticos. Había ocasiones en las que no, había que ser más agresivo, entonces todos teníamos que intentar hacer un poco lo que hacía Leo y se veía, ¿no? Desde el simulador uno se daba cuenta más o menos para dónde se iba a cargar el fin de semana en cuestión de del tipo de manejo, a qué estilo nos tenemos que adaptar y definitivamente ayuda, ¿no? Tener todas esas opciones. Finalmente, si uno es un piloto rápido en el equipo y los otros dos no son tan rápidos, pues siempre va a ser la referencia tú y, bueno, el chiste es que aprendas de los demás, ¿no? Aprender de los demás, siempre va a ver alguien que es mejor que tú en otra curva y tener esa posibilidad este año la verdad es que fue una ayuda grandísima, sobre todo, como tú dices, es una categoría muy competida Fornaroli al final ganó el campeonato, entonces nosotros lo que intentábamos hacer era aprender de él en lo que pudiéramos, en lo que nos ayudara y viceversa, ¿no? También él había cosas que a pesar de ser segundo año que definitivamente estoy seguro de que aprendió de Sammy, de mí y al final creo que pudo consolidar el resultado y yo creo que a mi gusto, a mi parecer, fue el piloto más consistente durante el campeonato. No ganó ninguna carrera, pero no fue campeón, entonces creo que creo que estaba claro, ¿no? Vimos la receta con Bortoleto en 2023, vimos que que no, el truco no era ganar muchas carreras, sino era ser consistente y no salir de los puntos y al final fue lo que hizo, ¿no? Estuvo ahí todo el tiempo, a lo mejor a Sammy y a mí nos faltó un poco esa consistencia que yo tuve seis paradas en pits, en seis carreras diferentes por pinchazos de neumáticos y eso es sin contar otros incidentes, entonces, bueno, creo que esa parte fue lo que hizo falta y él lo entendió desde un principio y al final fue lo que lo llevó a consolidar un campeonato que estuvo súper justo hasta la última fecha. Hablas de consistencia, por supuesto, algo importante en una categoría tan competida, pero si hablamos de tus momentos, siento que tienes como este romance, no sé cómo llamarlo con Italia, ¿no? Porque bueno, primero la Pol en Imola, que por cierto quiero que me digas de dónde salió lo de lo de la canción, ¿no? Obvio que nos cuentes esa historia y que nos cantes también. Y luego cierras con este con este podio en Monza, ¿no? Sí, la verdad es que a mí, bueno, en particular los pits en Italia, lo que son Imola, Monza, Mugello, que no se corre Fórmula 3, ni Fórmula 2 ya en algún momento se corrió, son pistas que para mí son muy especiales, ¿no? Mi debut en Fórmula, en Fórmula 4, en Europa lo hice en Imola. Hice Imola, Mugello y Monza ese año. Entonces, son, digamos, son las pistas que mejor conozco, ¿no? Que, o sea, crecí en los autos Fórmula con esas pistas, fue donde aprendí a manejar un coche de Fórmula 4, y bueno, creo que es, sin duda alguna, me siento más cómodo en esas pistas que en otras, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, Imola, demasiado desafiante, ¿no? Creo que es uno de los circuitos más, más difíciles que hay, sobre todo porque tienes muy poco margen de error, ahora con las salidas que pusieron de grava en la curva 5, en la 9, se vuelve una pista que no te permite los errores, ¿no? Un error, te acaba la clasificación, te acaba la carrera, y bueno, yo creo que tener esa confianza extra de que competí ahí en ocasiones anteriores, demuestra que, que de alguna forma, como tú dices, tengo algún romance con Italia especial. No sé, te olvidé de la canción, por favor, por favor. Quiere que cante. Sí, que cante, que cante. Oye, lo estaba intentando evitar, yo le estaba sacando, le estaba sacando la vuelta. No, pues, todo sale porque cuando, cuando me mudó a Italia para trabajar más de cerca con el equipo de Trident, me mudó a Milán, y estábamos haciendo simulador prácticamente dos o tres veces por semana con el equipo, con mi ingeniero, y una vez saliendo, saliendo de la pista, saliendo del equipo, me dice, oye, yo nomás te quiero decir una cosa. Le dije, pero muy serio, me dice yo, ¿qué pasó? Dime. Cuando ganes tu primer carrera o hagas la pole position, quiero que hagas algo diferente. Le dije, ¿cómo? Me dice, sí, o sea, todos mis pilotos lo han hecho, su piloto del año anterior había sido Oliver Goet, pero cuando acabó el podio le dijo de que, ¿sabes qué? Algo le dedicó en el radio, creo que algunas palabras de su papá o algo así. Entonces dice, yo quiero que hagas algo diferente. No sé qué. Total, pasó el tiempo, uno o dos meses, y cuando veníamos de regreso del taller, del equipo, le dije, ¿sabes qué? Te voy a empezar a poner música en español para que aprendas, porque no sabes nada. Entonces agarré y le puse, los marcianos llegaron ya, y me dice, ¿esto qué es? Le digo, no, no, yo me la sé de memoria. Me dice, no, estás bromeando. Le dije, no, de verdad, o sea, esto es la música que yo escucho todos los días. Claro que no, pero él no sabía. Y le digo, no, yo escucho esto antes de subirme al carro. Le dice, no. Le dice, así no vamos a ganar. Le dije, no, tú tranquilo. Le dije, tú tranquilo. Le dije, ¿te vas a acordarme? Le dije, es que es más, ya sé, cuando haga mi primera polo, gane mi primera carrera, la voy a cantar. Y me dice, está bien, a mí no se me va a olvidar. Me dice, te tienes que acordarme. Le dije, está bien. Y justo esa vez en Imola fue, fue muy chistoso porque yo no tenía ni la menor idea de que estaba en polo. O sea, nunca me pasó por la cabeza que había hecho la pole position. Yo pensé que había sido una buena vuelta para un P6, P7, pero nada más. Entonces, cuando me dice, ¿puedes comenzar a cantar la canción? Rápido conecté y dije, no. Dice la polo. Entonces, obviamente me salió del corazón, ¿no? O sea, rápido conecté y dije, no, yo me acuerdo de la canción. Dije, la voy a cantar y me pasó por la parte de atrás de mi cabeza. Dije, seguramente van a pasar el radio que la estoy cantando. Dije, me va a dar un poco de pena, pero en el momento no me importó y la canté. No importa nada. Y ya después vi que en efecto salió la canción y, y bueno, tengo muchos talentos, pero digamos que la cantada no es uno de ellos. Pero vale, vale, cuando, cuando es por la polo, cuenta. O sea, no importa. Cuando es por la polo fue válido. En este momento no importa nada. Y yo me quedé con lo de Fornaroli, que si yo fuese su compañero estaría todo el tiempo diciendo, mira, está bien, sos el campeón, pero todavía no ganaste, ¿eh? Y lo volvería loco con eso. Pero bueno, para lo que queda, si te querés divertir. ¿Nos querés contar cómo viene el futuro cercano tuyo? Pues sí, les puedo platicar. Desafortunadamente no tengo mucho que contarles, pero les voy a contar en lo que va la situación. Bueno, acabamos la temporada Fórmula 3, todo bien. Me estamos platicando obviamente con con Jimmy, con Carlos Slim, con Fernando Plata, a ver qué es la opción adecuada, ¿no? Sabemos que hay hay diferentes escenarios, hay que hay que evaluar, ¿no? Porque sabemos que el mercado en Fórmula 3, Fórmula 2 años está moviéndose muy rápido, entonces tenemos que tomar alguna decisión pronto y pero bueno, al momento no tenemos nada seguro, yo creo que hay muchas opciones abiertas, creo que este año sin duda nos abrió muchas puertas y y habrá que valorar junto con Carlos, junto con Jimmy, Fernando, ahora sí que qué es la mejor opción, ¿no? Si fuera por mí, está bien fácil, yo yo me iría a Fórmula 1 directo, pero pero obviamente hay muchísimos factores que que yo no puedo controlar, solamente obviamente ellos tienen mucho más experiencia que yo en todo ese tema y creo que que es un trabajo más de ellos que mí. Santi, yo te quería tocar el tema, claro hemos hablado de todo lo bueno, pero siempre en el automovilismo ahí hay tal vez más bajos que que altos, ¿no? Es muy difícil llegar a ganar una carrera al nivel en el que tú estás corriendo, conseguir una pole, estar en un podio y para eso hay que haber pasado momentos complicados, ¿no? Y uno que tocábamos hace unos días en Monza fue, hablas de Italia y todo lo bueno de Italia, pero en Italia también pasó ese desafortunado choque en en Misano, ¿no? Que en algún momento como que parecía comprometida no solamente tu temporada sino más allá, ¿no? Porque es un tema que ha sido algo recurrente en los últimos años por las características de los circuitos. Cuéntanos un poquito de de esa situación, lo difícil que fue de pronto volver y cómo cómo realmente se dio todo con con esa situación tan fortuita. Sí, era dos mil veintiuno si no me equivoco, estaba haciendo la fórmula cuatro italiana y teníamos unos test el jueves previos a la carrera, ¿no? Era test el jueves y el viernes tenemos la prepractice. Bueno, para no hacer el cuento largo, en la última curva de misano, no nos conozcas, antes tenían lo que era unas salchichas para para evitar los track limits y los límites de pista en lugar de tener grava, pasto o simplemente una cámara para controlar los track limits, se les ocurrió que la mejor idea era tener salchichas, que prácticamente las salchichas para un GT son nada, pero para un fórmula son como una catapulta para al hospital. Entonces, bueno, estaba en las prácticas, perdí el control del coche, salté sobre la salchicha, la agarré como si fuera una rampa y cuando caí, pues obviamente yo luego luego sentí, no estaba sofocado, no me podía mover, me tuvieron que sacar de ahí en ambulancia, al centro médico y lo chistoso de todo es que cuando llegamos al centro médico era época de COVID. Entonces, estaba bien complicado, todo lleno, un desastre, me dejaron en la camilla como tres horas, nadie me atendía, tenía el suero y nadie me atendía. Y yo iba con Fernando Plata y me acuerdo perfectamente que le dije, oye, yo me siento bien, Fer, me duele poquito, pero yo me siento bien, vámonos, no me vaya a enfermar. Pues vámonos, literal agarré, me quité el suero y me fui y yo regresé al circuito y creo que teníamos otra práctica en la tarde y yo regresé contento, dije, ya me voy a subir al coche, no pasó nada, todo bien. Y cuando llego al circuito me dicen los médicos, oye, tienes que, tienes que pasar por el centro médico para que te den el alta y puedas formar parte de la sesión. Cuando llego ahí me dice, oye, tienes tus estudios de rayos, tus x-ray y le dije, no, no tengo. Ah, pues te lo tenemos que hacer, no te preocupes, aquí te lo hacemos. Me hacen los rayos x, obviamente yo estaba seguro que no tenía nada, dije, me duele poquito, pero estoy bien. Y en eso me dice, ¿sabes que no deberías estar aquí parado? Y dije, ¿por qué? Dije, yo me siento bien. Me dice, no, tienes, tienes dos vértebras facturadas, me dice, o sea, una, no tienes que estar caminando, dos, no puedes estar así, te tienes que comprar un chaleco que parecía Ironman, no me podía mover, y me dice, y tres, olvídate de correr mañana y la siguiente semana que también tenga carrera y la siguiente que tenga carrera, me dice, olvídate. Me dice, o sea, mínimo dos, dos, tres meses de reposo y y cuando menos, o sea, tienes que estar haciendo estudios, entonces, pues bueno, para mí la verdad es que fue un momento complicadísimo, ¿no? Yo tenía, si no me equivoco, tenía diecisiete años, entonces, pues a esa edad, yo vivía solo en Suiza, llevaba un año ahí, estaba preparando toda esa temporada, se suponía que iba a ser una buena temporada, todo pintaba muy bien, y pues después de ese momento, la verdad es que para mí fue fue devastador, ¿no? Porque yo decía, se me acabó, quién sabe si tengo dinero para correr el año siguiente, no sé qué vaya a pasar, entonces, pues yo lo veía todo acabado, luego viviendo en Suiza, todo el clima cálido, no tenía nada que hacer, casi entro en una depresión, y y bueno, yo creo que todo eso al final fue lo que lo que me forjó, ¿no? Forjó mucho carácter, cuando volví a tener la oportunidad de subirme al coche, pues obviamente lo agradecí, ¿no? Agradecido con 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 los doctores, con Dios, con todos, con mi familia, por por tener esa oportunidad de nuevo, y sabía que la tenía que hacer valer, y bueno, al final la temporada acabó siendo una temporada complicada, pero fuimos capaces de recuperarnos, y al año siguiente brincar a la fórmula terrestre regional, entonces yo diría que fue una de las etapas, si no que la etapa más complicada que he vivido en mi carrera, y y al mismo tiempo yo creo que de las más importantes, ¿no? Yo creo que al día de hoy es de lo que me hace apreciar, cuando paso algún momento complicado, una mala carrera o algo, digo bueno, al final no está tan mal, ¿no? No traigo el chaleco, puedo caminar bien, me puedo subir al carro el siguiente fin de semana, entonces no está tan mal. Oye, Santi, antes de de pasar al al anecdotario que es, que ya nos contaste varias anécdotas, seguro que espero que tengas alguna más guardada para el anecdotario, pero bueno, sabemos que en en Fórmula 3 este año corriste tú y también corrió Noel León, ¿no? Dos mexicanos, hay varios latinos, está también Sebas, ¿no? Pero bueno, hablando de de mexicanos, obviamente lo primero es que son rivales, ¿no? Obvio, son de este pues es normal, parte de la competencia, pero ¿compartías con él más a lo mejor que que con otros pilotos por el tema de ser mexicanos o de plano cada uno este en su rollo y y concentrados? Porque bueno, al final todos lo sabemos, ¿no? El objetivo está claro y cada uno quiere ir a lo suyo, pero no sé, o con algún otro latino, ¿cómo era el tema de de la relación ahí? No, la verdad es que la relación con Noel es muy buena, o sea, yo me llevo muy bien con él desde que corríamos kart en México y luego coincidimos en la fórmula regional en dos mil veintidós, entonces nuestra relación es muy buena, o sea, fuera de las pistas, o sea, siempre que estamos ahí, ¿qué onda? ¿Qué va a ser? Pues un miércoles antes de alguna carrera, pues vamos a cenar unos tacos o qué, vamos, entonces, o sea, siempre coincidíamos ir a cenar tacos, en Australia fuimos a a ver el zoológico, a ver a los canguros, a los koalas, entonces, no, la verdad es que mi relación con él es muy buena, o sea, en general con muchos pilotos me llevo muy bien, yo creo que la relación más cercana que tuve este año fue con mis compañeros de equipo y con y con Oli Guet, piloto de campos, creo que nuestra relación era muy buena, o sea, sobre todo con mis compañeros de equipo y con Oli era increíble, ¿no? O sea, a veces que fuera de la pista, fuera un fin de semana de carreras, no, pues ¿dónde estás? No, pues estoy aquí, ah, pues yo voy a pasar por ahí en un rato, pues ahí nos vemos para cenar y echamos una buena cenada, mañana vamos a jugar para en la mañana, entonces siempre había planes con ellos y y bueno, creo que eso es importante, ¿no? Saber saber separar un poco lo que es dentro de la pista, que obviamente todos son rivales y todos traen casco y se te olvida quién es tu amigo y quién no, o sea, tú vas a ganar y no te puedes tocar el corazón porque es tu amigo, porque te cae bien, no, a cada quien va por lo suyo, pero creo que afuera de la pista bien, ¿no? Porque al menos yo que vivo fuera de casa, ¿no? Fuera, lejos de mis amigos, de mi familia, creo que alguna buena forma de mantener, ¿no? Esa parte social, es importante porque son amigos, finalmente somos gente muy parecida, ¿no? Porque todos tenemos las mismas metas, hemos crecido con el mismo ambiente y y y al final de cuentas todos somos deportistas, ¿no? Entonces nuestros planes en lugar de decir, ah, vamos a salir de fiesta, es vamos a salir a jugar pádel, vamos a correr, vámonos a hacer un hike, entonces la verdad es que sí, o sea, tengo muchos amigos, muy saludables y y bueno, los voy a los voy a extrañar algunos este año, si es que se van a otras categorías o algo, me van a hacer falta. No, es, eh, además de, bueno, no sé si tendrás ya la anécdota, pero ya la que contaste antes de que te pidió Diego del accidente, es tremenda anécdota también, ¿no? Como para tenerlo en cuenta, pero, eh, eh, otro punto que que es importante que destaco de lo que contaste, es, es eso que tienen que vivir ustedes, ¿no? Tan tan chiquitos, eh, solos, eh, y arreglándoselas, ¿no? Además de todas las presiones que los rodean y tener que hacer las cosas bien y no equivocarse, porque a pesar de la corta edad, saben que ahí está puesto su futuro y cómo te hace crecer todo eso, ¿no? Sí, o sea, creo que al final es, es algo ya Fórmula 3, Fórmula 2, se vuelve algo más profesional, ¿no? Porque sabes que hay mucho un juego, al menos yo sé que tenía, bueno, también presión por parte de los patrocinadores, ¿no? Es poder decirme, o sea, ya no estás, ya no estás jugando tú solo, ya no es diversión, ya hay, hay gente que confía en ti, eh, gente que mete las manos al fuego por ti, entonces, obviamente, es importante, ¿no? También ser profesional, saber que hay momentos para todo y saber que durante esos ocho meses que dura la temporada es, es dedicarle tu ciento diez por ciento al entrenamiento, a todo, porque hay tanta gente, tanto, tanto detrás de un proyecto de cada piloto que es importante, ¿no? Creo que es lo mínimo que puede hacer uno como piloto cuando confían en él, dedicar su ciento diez por ciento al equipo, a trabajar físicamente y estar preparado para cada carrera, porque las oportunidades son mínimas y un fin de semana te puede cambiar, ¿sabes? De la noche a la mañana te puede cambiar todo tu futuro, por ejemplo, como es el caso del buen Colapinto, hizo las primeras carreras, le costaron un poco más de trabajo y luego agarró un buen ritmo después de Imola, que hizo esa carrera buenísima que ganó en frente de Polaron, y bueno, las oportunidades al final le salieron, ¿no? Le salió la oportunidad de probar el el Fórmula Uno de Williams en Silverstone y luego la oportunidad que tuvo aquí en Monza, entonces es las carreras son son de oportunidades y definitivamente creo que cada fin de semana es una nueva y tienes que aprovecharlo, ¿no? De la mejor manera y la única forma de aprovecharlo es estando mejor preparado que los demás. Claro. Oye, Santi, no te podemos dejar sin preguntarte cómo cómo ves este final de temporada de la Fórmula Uno y qué esperas tú para esta carrera en Azerbaiyán y luego Singapur. Híjoles, yo la veo desafortunadamente para mi compadre Checo, la verdad es que veo que que los demás los demás equipos están muy cerca, sobre todo McLaren creo que está muy muy competitivo, por ahí escuché que que Red Bull va a llevar unas mejoras a Austin, pero pero bueno, yo creo que hasta antes de Austin van a estar un poquito complicados, yo creo que la van a tener difícil, esperemos que puedan mantener el el campeonato con Max y el campeonato de obviamente de constructores y obviamente que Checo intente descontar algunos puntos, ¿no? Porque por ejemplo Norris la verdad es que la veo complicada que le descuente tantos puntos, Leclerc también, pero bueno, intentar pelear ahí a lo mejor por un cuarto en el campeonato de pilotos creo que todavía es posible, entonces yo creo que va a estar interesante, otra cuestión interesante son los pilotos jóvenes, ¿no? Que hay, que va a ser Berman por ejemplo la carrera este fin de semana en Bakú, va a estar también Colapinto, entonces demuestra un poquito que hay hay varios pilotos que que van a estar ahí probándose y y bueno, pueden demostrar el potencial de los jóvenes talentos, ¿no? Que vienen desde la categoría de la Fórmula 2, Colapinto hizo Fórmula 3 el año pasado, entonces verlo ahí la verdad es que es es una motivación para todos yo creo y un orgullo. Súper. Bueno, Sandy, esperamos que vuelvas con nosotros cuando ya tengas noticias de tu futuro y bueno, pues volver a eso, algo más que quieras contarnos, alguna anécdota, algo para que la gente te conozca más, creo que ya fuiste bastante abierto, nos contaste buenas cosas, pero bueno, no sé si por ahí hay alguna otra anécdota que quieras compartir con los Fórmula 3. Que se pueda contar, ¿eh? Por favor. Sí, no, 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 no me voy a disparar en el pie solito. No, hay una buena, que la verdad es que yo creo que ha sido uno de los que, de mis días más complicados, yo creo que en este deporte, cuando estaba haciendo pruebas para Trident, porque Trident prueba a muchos pilotos, ¿no? Antes de firmar a sus tres pilotos de la temporada en 2023, por ahí de agosto me dicen, ¿sabes qué? Queremos hacer unas pruebas contigo, a ver, a ver cómo te ves, obviamente, pues ellos valoran muchas cosas, ¿no? Y yo me acuerdo que yo ese día viajé, el test era muy hielo, y yo ese día viajé en avión desde España hasta Italia, a Roma. Total, llegué a Roma, manejé a la pista, y me dice, nos vemos a las cinco de la tarde para tener un pre-event y ver un poco todo lo que va a ser el día de mañana en las pruebas. Total, digo, bueno, tengo dos horas en el hotel, vengo bien cansado, me voy a dormir, me duermo, cuando me despierto, digo, me voy a vestir, me lavo los dientes y va. Me voy a lavar los dientes, escupo, y empiezo a escupir sangre, 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 pero, o sea, chorro de sangre. Y obviamente, digo, ok, esto está mal, no, 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 no entres en pánico, respira. Me vuelvo a lavar la boca, todo, sangre, 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 y me seguía saliendo sangre, pero chorro de sangre. Y digo, ok, tenemos un problema, estoy solo del otro lado del mundo, seguramente me voy a morir, no voy a hacer mi tres de mañana, no sé qué vaya a pasar. Entonces, bueno, yo traía mi carro de renta, salgo de ahí manejando como enfermo, temblando, llego al hospital en urgencias, y para variar, otra vez me la volvió a aplicar los hospitales en Italia. Llego cuatro horas sentado ahí en el hospital, nadie me hacía caso, nadie, nada, y yo seguía escupiendo sangre. Total, hablé con un médico en México, y me dije, ¿sabes qué? Es que yo tengo un problema, que por la presión de los aviones, siempre me da como una especie de sinusitis cuando baja el avión. Entonces me dice, ¿sabes qué? Con la presión te reventó alguna, algún vasito de la nariz, está sangrando, y como te dormiste, se te pasó la garganta. Y le dije, ¿seguro? Me dice, sí, sí, tú tranquilo, es seguro, es eso. Entonces yo lo dejé así, dije, ah, no hay problema, me regresé como a las nueve de la noche al hotel, todo, cené con el equipo, le dije, ya no pasó nada, cuando me voy a dormir en la noche, me vuelvo a dormir, le hago así, y me empieza a salir un chorro de sangre, y dije, no, todo esto donde dije, no puede ser, si que salgo más, me voy a morir. Entonces, regreso al hospital, como a las once de la noche, llego, once de la noche, doce de la noche, una de la mañana, dos de la mañana, tres de la mañana, me atendieron a las tres de la mañana, y ya me dice el doctor, ya me revisa y todo, y me dice, no, no te preocupes, ya me revisó después de una hora, me hicieron estudios, todo, y me dice, no, si va a ser algo de la nariz, seguramente es un vaso que tiene roto, y yo le digo, doctor, ahorita en tres horas tengo que estar arriba del carro, ¿cómo la ves? Y en Italia fue muy apasionado los doctores, y le encantaba, y como el hospital estaba cerca de la pista, me dice, mira, como profesional, yo te voy a decir que no corra, pero me dice, yo voy a platicar con la enfermera de allá, y le voy a platicar qué es lo que pienso yo, y empezó a decirle, no, yo creo que no tiene ningún problema, si se sube al coche, le va a sangrar nariz, pero no le va a pasar nada. Entonces, me dio a entender que no me iba a pasar nada, llego a mi hotel, era las cuatro de la mañana, tenía que estar en la pista a las siete. Salgo del hotel, dormí treinta minutos sentado, porque no me podía acostar, llego a la pista, los del equipo me dicen, ¿qué te pasó? Yo con los ojos hinchados de que no había dormido, venía del avión, todo lleno de sangre aquí seca, porque por más que me intentara secar, tenía sangre. Total, me subí al coche, no sé cómo manejé ese día, nunca lo entendí, me bajaba del carro, y me quitaba la balaclava blanca, y ya estaba roja de sangre. Lo del equipo me dicen, ¿sabes qué? Si ya no quieres manejar, no manejes, o sea, no te preocupes, y yo dije, no. Dije, yo tengo que hacer este test, les tengo que demostrarle lo que soy capaz, y después ya si me tengo que morir, que me pase lo que me tenga que pasar, pero yo voy a hacer el test. Total, hice el test, la verdad es que fue muy bien, y bueno, cuando acabó todo, tiempo después me confesaron, me dijeron, ¿sabes qué? O sea, vimos obviamente tu potencial y todo, pero vimos tu dedicación y que estabas dispuesto prácticamente a morirte en el carro con tal de hacer el test y demostrarnos, entonces, no, estábamos seguros que queríamos un piloto así para el siguiente año, entonces, bueno, la verdad es que ha sido uno de los momentos que me han marcado mucho, ¿no? Yo no sabía si manejar, no manejar, obviamente estaba cansadísimo, estaba físicamente destruido, y bueno, añádele el dolor de cabeza y el sangrado, me quería morir. Entonces, creo que es una buena anécdota para contar, para demostrar, ¿no? Que cuando uno quiere algo, no importa en las circunstancias en las que se encuentre, pues, buscas la forma de hacerlo pasar, y yo sabía que era una oportunidad única, ¿no? Porque traía entera el equipo con el que había sido campeón Bortoleto, sabía que tenía una oportunidad única para correr el siguiente año, y dije, no la puedo desperdiciar, aunque me muera aquí, sea lo último que haga, lo tengo que hacer. Quiero pensar que todo valió bien después, ¿no? Creo, al parecer, sí. O sea, la sangre, pues. Ah, no, la sangre, digo, seguí sangrando como por tres, cuatro días por haber hecho actividad física, porque dijo el doctor, me dijo después, mira, no te pasa nada, siempre y cuando tengas en cuenta que si tú haces ejercicio, va a durar más tiempo en detenerse sangrado, y probablemente vas a durar un par de días sangrando, y no duré un par de días, duré un par de semanas, como dos semanas, y seguía escupiendo sangre de vez en cuando, que obviamente, pues, te preocupas, ¿no? Pero, pero, pues, no era nada grave, entonces, al final, creo que fue algo que valió la pena, ¿no? Si hubiera dicho, ¿sabes qué? No hago el test por mi seguridad, como hubiera arrepentido de por vida. Claro. Son momentos. Gran anécdota. Muy buena, muy buena. Qué bueno haberte tenido, conocerte un poquito más, y, bueno, ya estamos, esperamos aquí el anuncio oficial para lo que sea la próxima temporada. Cien por ciento, Gisela, aquí van a ser los primeros que se van a enterar. Bueno, seguramente primero los de Telmex y luego ustedes. Nos parece muy bien, nos parece muy bien. Perfecto, pues, muchas gracias, Santi. Gracias. Un abrazo, gracias. Gracias a todos. Muchas suertes, Santi. Éxito. Gracias. Bueno, ¿cuántas anécdotas, eh? Creo que ha sido el que más anécdotas nos ha contado. Me ha hecho muy bien, eh. Súper bien. Y creo que si seguimos preguntando, íbamos a tener más anécdotas todavía. Sí, sí, sí. Ahí nos podíamos quedar, sí, sí, sí. Pero bueno, pues, gracias, Santiago, y ojalá que sí pronto tengamos noticias de dónde va a estar compitiendo en el 2025. Bueno, volvemos, a ver, eh, otro de los temas, sin duda, es McLaren. Sí, va muy bien, tiene el auto más veloz, seguramente va a estar bien posicionado este fin de semana, pero el tema de sus pilotos, ¿no? O sea, las famosas, eh, papaya rules, que, ok, muy bonitas, muy todo, pero la controversia entra en esta pelea por el campeonato, ¿no? Van a definir si van a pelear, si van a poner, eh, literalmente todos los huevos en una canasta para poder, eh, a lo mejor pelearle a Max ese campeonato, o lo van a dejar a la suerte y dejarán a sus pilotos, eh, seguir corriendo bajo sus reglas. Yo escuché en estos días un podcast que tiene David Coulthard, ni más ni menos invitados, Eddie Jordan, que es el manager de Adrian Nui, quien se ha encargado de hacer este fichaje, aparte que lo ha llevado de vuelta al equipo que él fundó, porque lo que es hoy en día Aston Martin. Claro. Era el equipo Jordan que él creó, eh, para arrancar la temporada del 91. Y estaba también, quien es el manager de Oscar Piastri, Mark McEvera. Obviamente Mark no se quiso mojar en temas muy, obviamente, de la interna de McLaren, pero un poco me quedó la sensación de lo que ellos hablaron ahí, que obviamente ellos hablarán mucho más fuera de micrófono, pero me da la sensación que, como que comulgan con esta, digámoslo, política de competencia abierta de los pilotos de McLaren. Con lo cual, pues probablemente, claro, es lo que está buscando Mark Webber. Él no quiere que su piloto de repente tenga que hacer el número dos. Y si de repente empieza a acercarse más Piastri a Norris en el campeonato, si de repente Norris tiene una desconexión de estas que tienen la primera vuelta y acaba en el muro. No sé, creo que al final la pista acaba colocando a cada cual en su sitio. Sí. Y creo que de alguna manera el equipo McLaren ha tratado de seguir esa premisa, pero todo va a depender de qué pase con Max. ¿Dónde está Max? ¿No? Porque si hay la oportunidad de un gran descuento, o sea, si Max de repente queda fuera de carrera y puedes quitarle de un tajo 25, 26 puntos. Pues hombre, difícil decir que no, ¿no? Ante una oportunidad como esa. Si tienes que presionar el botón para decirle a Piastri. Entonces, no sé, creo que se vienen días complicados para McLaren. Ya recordamos también que en Bakú las cosas se han calentado entre compañeros de equipo. Danny Rick contra Max Verstappen, lo recuerdo. Así que, igual, se acaban calentando en la pista y entre ellos desencadenan lo que el equipo no ha querido hacer y que forzosamente se vería obligado a hacer si entre ellos no se manejan en la pista, ¿no? Creo que ese sería el detonante para que McLaren dijera, pues ustedes no se portan bien, señores, aquí las reglas. Papá ya dicen que nosotros podemos intervenir y de aquí en adelante, sorry, Oscar. Bueno, vaya uno a ver los incidentes, ¿no? Porque a veces a mí no me acabó de quedar claro ese accidente de pie, de Daniel Richardo con Verstappen, como cuál fue el veredicto interno, como que en un principio parecía que se inclinaba hacia un lado y después como que ya no estaba tan, tan claro, ¿no? Porque en ese momento Max Verstappen no gozaba de la posición que tiene hoy en día en Red Bull, ¿no? Era un Max Verstappen todavía muy joven, muy, un diamante todavía muy en bruto, hablando del contexto de la Fórmula 1. Pero, pero claro, al final creo que políticamente se daría seguramente una puja ahí importante si, si llegara a suceder eso, ¿no? Que veremos si, si Bakú, que hoy me encontré, estaba buscando una bolsa para darle un regalo a alguien y me encontré una bolsa de Bakú del año pasado que decía, expect the unexpected, o sea, espera lo inesperado, ojalá que sea así este año. Ojalá, ojalá, bueno, cuántas cosas para tener en cuenta, yo creo que, obviamente, siempre termina imponiéndose el equipo, en este caso McLaren, en el tema de las decisiones, pero bueno, hay que ver cuál es la respuesta de los pilotos. Yo imagino cierta resistencia en Piastri a acatar determinadas órdenes a esta altura, porque ya hemos visto cuál es su actitud y su personalidad, y esto puede llegar a generar mayor tensión con el equipo. Ha llegado el caso de solicitarle que lo deje pasar a Norris y hacer caso omiso a eso. Lo hemos visto a través del tiempo, en varias ocasiones, en la Fórmula 1, y esto resiente un poco, ¿no? Muchas veces la relación con el equipo, como en otros casos la fortalece, porque también muchas veces cuando uno demuestra la personalidad, es lo que otros quieren de su piloto, ¿no? En su momento, y como a priori, antes de que llegue Piastri, sabíamos cuál iba a ser, en principio, imaginábamos el rol de cada uno de los pilotos de McLaren dentro de la judería, quién iba a tener prioridad y quién no. Hoy, si uno mira los números en el campeonato, coincide con eso también, entiende que por ahí Norris tiene más chances de ser apoyado que Piastri, por cuestiones obvias. Por otro lado, no me queda tan claro quién se está destacando más que el otro dentro del equipo. Entonces, es una situación que si vas solo a lo frío de los números, no tenés que dudar y tenés que apuntar a Norris. Ahora, si vas pensando en una proyección a futuro, bueno, tal vez te hace dudar un poquito más qué decisión tenés que tomar, ¿no? Al respecto, porque las decisiones que tomes hoy las podés llegar a lamentar en el día de mañana. De todas maneras, está bueno estar en ese problema, ¿no? Siendo el equipo que está empezando a dominar en la Fórmula 1 y si ese es tu problema y no hacer andar el auto, quiere decir que las cosas estuvieron funcionando bien. Pero no deja de ser un inconveniente que si no lo sabes manejar, es como una estrategia. Si no lo sabes manejar, obviamente puede salir de mal. Y bueno, tendrán que estar muy atentos a todas estas cuestiones que se vienen de acá adelante. Y después otra cosa, ¿no? Que lo hemos planteado, yo lo he planteado más de una ocasión en los últimos tiempos, ¿cuál es la prioridad real de McLaren? La plata está en el campeonato de constructores, ¿no? O sea, esa claramente es una prioridad. ¿Es prioridad hoy en el campeonato de pilotos? Por supuesto, estaría bárbaro, ¿no? Pero ¿es prioridad para McLaren en el campeonato de pilotos? Entonces, si te contestan que no, bueno, papá y a Rulz, para todos. Che, che, Franco, Franco, segunda carrera. Franco tiene una difícil, tiene una difícil porque la de Monza, obviamente que fue difícil porque tuvo que cubrir un poco todo este mundo ahí y un montón de situaciones con las que se fue contando en el camino, la cantidad de vueltas que dio, el físico, cómo se manejan los neumáticos, bueno, pero en un circuito que te permite tal vez algún error en una pasada del área, en una frenada, en algunas situaciones, en pisar afuera de la clasificación, una situación así en Bakú, rompes el auto. Creo que ya, si bien es alguien que se tiene confianza, que seguramente está funcionando bien en el simulador y que lo va a hacer bien, no tengo dudas, bueno, tiene que empezar a lidiar con cuestiones desconocidas, en circuitos desconocidos, estos dos que vienen son bravos, son difíciles también para lo físico, cuando uno se cansa físicamente eso también te lleva a algún tipo de desconcentración o te puede llegar a llevar a tener problemas de desconcentración, pero bueno, no creo sea el caso, son actores que están en juego y creo que por como se toman las cosas franco, por como se está preparando, súper relajado, él encaró su primer fin de semana en la Fórmula 1 y parecía que hacía cinco años que estaba corriendo en la Fórmula 1, ¿no? Por cómo se manejó con los medios, por cómo es él su personalidad y el mismo James Bowles manifestó que lo llenaron de datos de una manera increíble para un ser humano y absorbió todo y lo hizo bien, ¿no? Y creo que estas son cosas también que hay que valorar en un chico de veintiún años que hoy se está destacando, pero tampoco cargarle y esperar este fin de semana vaya por la carrera, ¿no? O sea, los pies sobre la tierra, está en Williams, sigue aprendiendo, va a un circuito desconocido y lo importante es estar lo más cerca posible de sus compañeros de equipo sin cometer errores y hacerle caso al equipo y buscar la bandera cuadra. Y que si se pega, pues se pega, mira, es parte del aprendizaje, ¿no? O sea, creo que en Monsa había márgenes y él también cedió los suyos, pero claro, en Bakú, si quieres buscar el tiempo, es que no te puedes dar tantos márgenes y vas a estar mucho más cerca del error, ¿no? Y sabemos que Franco es muy competitivo, muy talentoso y, hombre, si le acaba pegando al muro en algún momento, pues bueno, habrá un bautizo tarde o temprano, eso puede pasar. Lo importante es cómo se recupere y siempre que hablemos de Franco, creo que hay que recordar el contexto de la situación en el que está metido, ¿no? Lo que el equipo quiere ver de él y lo que seguramente querrá ver todo el mundo más allá de su velocidad es su evolución, ¿sí? Que conforme vaya pasando cada fin de semana de carrera, vayan viendo ese crecimiento en todos los aspectos, ¿no? Y creo que yo tuve la oportunidad de repasar la carrera a bordo con él, me la vi toda para entender un poco más qué había pasado con su carrera porque estábamos muy centrados en lo que pasaba adelante el día del Gran Premio y pues, pues vimos algo, pero no, no vimos todo lo que pasó en la carrera y me sorprendió sobre todo la tranquilidad que daba en la radio, aunque su ingeniero Gatán era como una guía permanente, le iba mostrando el camino, le decía todo, pero él estaba muy tranquilo, hablaba muy poco en la radio, solamente decía lo necesario, no sonaba desesperado en ningún momento, daba los mensajes concretos, con pocas palabras, pero lo que el equipo necesitaba saber, si en algún momento había que debatir algo, bueno, lo debatía y daba sus razones corriendo a 250 kilómetros por hora de promedio en su primer Gran Premio de Fórmula 1, entonces obviamente está preparado para esto y ya lo demostró con creces en su debut en la Fórmula 1, pero hay que recordar, sí, ese proceso en el que están metidos y que obviamente cuando seas nuevo y vas a tantos circuitos que van a ser nuevos y los va a ver en la realidad por primera vez, cuando llegue allí con el Williams, pues hay que pensar que es probable que en algún momento pase lo que nadie quiere que pase, pero que va a ser parte de ese aprendizaje. Hay que estar pendiente también de lo que haga Mercedes, si bien los únicos que han ganado han sido Red Bull, bueno, también Mercedes en este trazado, que si bien no lo vimos en su mejor momento en los dos grandes premios después de las vacaciones, después de haber tenido un gran cierre, vamos a decir así como de la mitad de la temporada, me parece que esta pista los puede reubicar en esa en ese mapa de estar peleando por las primeras posiciones y bueno, ya mencionabas Diego Ferrari, no lo que pueden hacer a una vuelta y de ahí capitalizarlo hacia una no sé, victoria o por lo menos un buen resultado para seguir sumando puntos, porque ya lo decíamos, también están en esa pelea y podrían pasar del tercero al segundo lugar y y brincar a a Red Bull también, ¿no? Pero bueno. Ya veremos. Pues sí, viene interesante este fin de semana, así que bueno, pues no se no se pierdan todo lo que suceda en el gran premio de Azerbaiyán, allá estará Diego Mejía para para transmitirles todo, todo, todo lo que vaya sucediendo y nosotros, bueno, pues ya saben, en el chisme de la de la red social por aquí nos vemos la próxima semana en Fórmula Latina. Gracias chicos y gracias a Santiago que estuvo con nosotros. Chau, chau. Chau. Chau.